como están el día de hoy de aquí en chacalá chicos voy a empezar con un juego que se llama así que quiero darle porque me parece un juego bastante original y bastante único en muchos aspectos porque generalmente los juegos son RPG por decirlo así son todos iguales y cuando eliges una contraseña o sea cuando eliges una profesión o eliges algo ya queda predeterminado ahora yo voy a empezar a jugar y cuando hay al beta se te finalicen van a empezar y van a reiniciar todo de nuevo un dispositivo ubicación nueva como medio de seguridad adicional tendrás que otorgar acceso a este dispositivo introducir los códigos de seguridad hemos enviado un correo electrónico ok entonces es bastante curioso realmente en serio me gustó mucho esperen un segundo por favor entonces como decía es bastante curioso porque primero los gráficos son únicos eso me encantaron de por sí tal vez no sean los mejores gráficos del universo porque no lo son pero tiene algo muy especial el juego en sí me encantó no sé no sé es como que tú puedes ser lo que quieras ser y tus recursos para hacer lo que vas a poder formar lo que chucha te dé la gana en pocas palabras en palabras rudas y me gustó mucho la verdad que sí me gustó mucho esa puede ser lo que quieras y cambiar cuando quieras lo que tú quieras o sea no 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 hay común no es como un límite o una especie de que te estás obligado a hacer una profesión o a mantenerte de un no sé mantenerte en algo y no puede ser nada más que eso y generalmente en los juegos mmo o rpg te atan mucho a algo y después ya no puedes cambiar y cuando quieres cambiar la verdad lamentablemente puta no puedes hacerlo porque ya elegiste una elegiste algo y cagaste y si quieres empezar de nuevo vas a tener que empezar con un personaje nuevo y todo el tema yo aquí por lo menos compré un paquete que es el paquete fundador que te dan beneficios obviamente y tengo que ser bien selectivo con lo que quiero porque después ya no voy a poder crear el personaje con estos paquetes o sea realmente quieres crear el personaje shaggy el personaje no puede ser renombrado se eliminará el personaje perderás todo en el personaje incluyendo todos los objetos de fundador iniciado puedes y días premium y monedas asociadas al personaje si eliminas el personaje es así y eliminó el personaje ya no tengo nada entonces dice que ya otro jugador tiene mi nombre probablemente es lo más normal así que le voy a poner no la no sé si ponerle chai online la verdad pero voy a poner tal vez una x y otra x acá y voy a poner crear y crear entonces ahí ya está el personaje listo y personaje estándar forest beach crear personaje no hacer al mundo supuestamente yo ya tengo todo lo que trae el paquete fundador ahora veamos los gráficos desde arriba porque se ve desde arriba obviamente saber más pixelados y lo vemos desde abajo quiero un poco ver esto porque no conozco nada tu paquete de recompensas de paquetes de fundador iniciado puede recibir las en el menú recibir recompensas en los ajustes de menú sin volar recuerda que cada paquete sólo puede ser recibido una sola vez o sea eso quiere decir de que si yo lo recibo con este personaje ya lo recibo con este personaje y no hay otra ahora ya no puedo no puedo ver atrás no hay forma de volver atrás y esta es la economía que hay muchas cosas que se pueden hacer que yo todavía no tengo maldita perro idea pero no importa de sacas a la cantidad de lo que cuesta el premium por decirlo así principal beneficios y estos son los beneficios beneficios adicionales y bla 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 yo tengo dos meses de premium ahora tengo que reclamar recibido y recompensa sé que aquí puedes recibir la recompensa de fundador y repetir recibir porque yo me voy a quedar con este personaje y no lo va a cambiar el único en el único momento que se va a cambiar realmente es cuando reiniciar el servidor y eso ya falta todavía así que no no hay nada que que pase así que todo está bien ajustes del juego yo lo tengo en alto no hay más que eso todo pantalla completa o épicos nombres están en interfaces el idioma español vídeo ahora es impresionante o genial de que haya español yo la verdad que vi muchas cosas que me gustaron en sí y vamos a ver vamos a ver que quema este juego la verdad que me parece una nueva innovación de por sí de parte esta empresa de crear estos gráficos y arriesgarse a que la gente le gustó no yo no sé nada como les dije recién la compré el paquete o sea recién compré todo y no tengo puta idea acá me está diciendo para poder crear ese objeto necesito tener ciertas cosas que es como el típico tema el casteo ahí hay otra persona él tiene ese nombre con eso yo tengo x con esto ahora puedo cortar árboles fíjense les voy a recortar un poco de árboles porque necesito para poder crear lo básico voy a completo recolecta madera ni siquiera sabía que me que me decía eso recolecta las piedras principales a arriba me está diciendo que se puede recolectar lo básico para hacer las herramientas básicas como crea un cuchillo de despellejador del fin el principiante voy a recolectar un poco más la verdad y es bastante único este juego la verdad en muchos aspectos por lo que vi ok ahora hasta el momento me gusta tengo que obviamente ver qué pasa siempre me han gustado los arpeg y todo esto hacha principal y cuchillo una hacha probablemente quiero crear una hacha y quiero crear un cuchillo y tal vez también un martillo pero no tengo lo que necesito entonces uno va cambiando no sabe que son por lo que veo son solamente el inventario que son solamente como de un de un slot o sea no puedo usar dos cosas a la vez solamente una voy a sacar un poco madera para crearme lo otro mata conejos o a una a una marmota ok pero primero voy a crear uno de estos es un martillo las cosas básicas a pico martillo pico que y como lo estoy creando como las herramientas básicas ahora se supone que con el cuchillo obviamente no puedo cambiarlo automáticamente no me deja y yo tengo 4000 y no sé supuestamente yo tengo beneficios pero no los veo tal vez ya no sé recoge 8 pieles de esquirlas ocho pieles de esquirlas ok ok ya vieron o sea mate el animal y o recoger esas esquirlas puedes realmente triturar al animal y sacar las cosas crea un chaqueta de mercenario de principiante ok como la creo vamos a ir acá yo creo este es como supongo lo básico no hay una tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez no voy a chequear arriba que hay vamos a ver este mensaje contiene un equipo exclusivo de explorador sombrero explorador armadura que disfrutes con este equipo exclusivo para tu personaje el equipo de albion online importante no olvides que los objetos se pierden al morir o por favor ten cuidado no se reemplazarán los objetos perdidos o ok entonces los objetos se pierden al morir eso es algo un poco con miedo la verdad porque se pierden al morir ok cerrar responder eliminar no este mensaje contiene el contenido exclusivo esperamos que sientas orgulloso cuando coloques hermosas piezas muebles en tu casa ok o creeme ok en este este mensaje contiene con tu certificado de fundador puedes ponerlo en la pared de tu casa para que todo el mundo sepa que fuiste uno de los primeros que visiten el mundo ok y esto que dice fundador de fundador de fundador ok el oro gracias por participar en el programa de fundador hemos desbloqueado tu recompensa de fundador incluyendo el oro los días premios encontrarás tu objeto de fundador en mensajes separados ok entonces yo tengo el equipo ah ok lo puedo sacar perfecto ya saben o sea no no puedo morir porque si muero voy a perder mis equipos en cualquier otro objeto de alguien este objeto se creará tu personaje al morir que yo no sé si hay una posibilidad este objeto ha seleccionado tiene varios hechizos disponibles después de cerrar este mensaje puedes usar un hechizo y la derecha para configurar el hechizo ok entonces tiene aquí tiene hechizos ok ralentiza enemigos en un cono frente a un timbre x esta cosa es un hechizo canalizado que recupera gran cantidad de energía dice aumenta tu daño y poderes de curación en un 1.5% de dañando recibidos la velocidad yo creo que creo que esto por ahora y acá arriba ralentiza enemigos yo creo que eso ah pero puedo cambiar cuando quiera o sea por ahora voy a hacer eso ok no sé si la verdad lo mismo acá me dice tu velocidad de movimiento aumenta en un 96% durante el tiempo entonces es lo mismo prácticamente aumenta el peso máximo que puedes cargar en 12 kilos aumenta tu daño y poder de curación en un 1.5% esto hace lo mismo entonces probablemente elija eso para complementarlo porque no quiero morir así que voy a obviamente querer mientras no estés en combate puedes utilizar este hechizo para curar heridas y regenerar salud esto si o si aumenta daño y poder de curación en un 4% y daño recibido ok me voy a ir siempre por eso por ahora porque lo necesito o sea lo necesito como un tema de curación no queremos morir así que se caerán morir o sea créanme 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 yo no sé si mi cuerpo se cae entero o unas partes del tiempo o sea del cuerpo la verdad pero fíjense acá el tiempo va bajando o va aumentando pareciera entonces tengo mucha hambre no sé por qué tengo tanta hambre bueno entonces tengo que tener cuidado con eso porque no puedo morir ya saben no puedo morir ni cagando voy a morir o sea es algo que no vale la pena probablemente haya gente que me va a querer matar entonces crea una chaqueta de mercenarios del principiante donde es esta mierda ok entonces que dice acá recompensas de nivel 1 wow el árbol es bastante grande de ramas fíjense crea una chaqueta que es esto este es el árbol la verdad que es bien grande construir construir economía, cultivos, militar, viviendas militar cultivos cultivos fíjense aquí que puedo construir un par de cosas viviendas, economía cultivos elegir edificios, viviendas entonces por lo menos por ahora no sé dónde crear esto la verdad eso te permite crear capas, novato saqueta de mercenarios del novato supongo que donde estoy no voy a morir o sea eso es lo que yo creo supongo que no voy a morir pero supongo que no van a matar acá porque si no sería una mierda el juego compras algo y te matan inmediatamente estoy solamente hablando por hablar pero acá me dice que me va a dar un punto pareciera que aquí como creo eso como creo esta chaqueta dice que las armaduras de cuero están equilibradas entre defensa y ataque y aquí puedo caminar bastante más rápido ok entonces no sé aún no sé cómo crear eso ojo no tengo como un menú de crafteo o por lo menos no lo veo estos son los mensajes los gremios la construcción la construcción sí el premium que es como para poder ¿qué es esto? sí con video ok amigos estadísticas ya pero no me dice nada o sea ni siquiera sé dónde podría ser tal vez voy a caminar un poco más allá y ver si es que por acá puedo crear algo no me dice absolutamente nada por ahora chaqueta crea una chaqueta o sea una chaqueta dice las tareas de tu crear desbloqueadas el equipo y habilidades claves que te harán falta para progresar seguro que quieres abandonar no no quiero abandonar quiero saber qué mierda tengo que hacer dividir el de calidad o sea sé que tengo que construir una chaqueta pero por lo menos aquí este tipo tal vez acá abajo es el mapa ah ok acá está chaqueta de mencionado principiante esto es lo que puedo crear que ya no había entendido la verdad no la voy a usar porque al final tengo esa crea una espada ancha de principiante ok una espada ancha de principiante y me falta y me falta madera así que voy a debería haber una tecla alternativa como para cambiar rápidamente ah ahí está ok para cambiar rápidamente de una cosa a otra voy a sacar más recursos la verdad pero probablemente me van a crear las cosas básicas y es lo que yo creo la verdad entonces tengo 18 de eso y 24 o sea realmente ya tengo mucho yo sé que estos recursos probablemente son los recursos más básicos que existen en la vida pero por ahora me sirve no había visto esa opción la verdad que ni me fijé entonces me está pidiendo que cree que una espada ancha ok una espada ancha espada ancha eso sí no tengo así que me la voy a equipar ya seleccionado tiene varios hechizos disponibles después de cerrar este mensaje puedes usar la selección ok inflige 617 de daño de físico al objetivo enemigo costó 3 de energía ataca a un objetivo inflige el enemigo de daño y todos los enemigos cercanos me gusta más esa porque es como por decirlo de alguna forma expandida pues claro expandido sí uso cualquier habilidad en muñeco de entrenamiento o sea aquí con la Q lo utilizo ya y ahí cumplo el objetivo abandona la zona de inicio a través de cualquier salida que ya eso lo habíamos visto que es acá voy a apretar el F que es para correr obviamente no quiero perder o sea espero que el PBB no sea en todos lados espero que solamente cuando uno elija pueda ser PBB porque si el PBB es en todos lados ayuyuy ayuyuy entonces me dice realiza cualquier actividad mata a criaturas de C2 dos llevados dos llevados aquí hay aquí hay varias cosas en serio acá hay varias cosas lucha obrera con armadura de tela ok entonces acá tengo ramas automáticamente aprendizaje aprendizaje granjero aprendizaje entonces puede ser puede ser todo ese tipo de ramas y te vas expandiendo claramente eso es lo que veo y aquí bueno están las cosas básicas que ya sabemos aquí me van a dar una misión bienvenido al video en nuestro estilo de personajes fuertes y aventureros como tú pero este contenido contiene puede ser peligroso escucha tu supervivencia es de nuestro mayor interés completa el intercambiento real y te recompensaré con poder aceptar entonces habla con Royal Cruze habla con Royal Cruze este es ok este es como mi primer misión supongo que es con él en curso habla con Royal Cruze Daniel ok ahora los nombres no salen arriba forjador de herreros eso es como lo que necesito más o menos es un escudo yo creo por ahora es como lo básico realmente es un escudo lo voy a necesitar si quiero pelear ahora debe haber un sitio donde yo puedo guardar mis cosas no creo que no hay un sitio donde yo no pueda guardar mis cosas ok me dice que hable con Royal Crafter Royal Crafter Daniel en Forest Outpost que no sé Forest Outpost que es aquí entonces me dice que es acá al parecer fíjense o es eso otra misión tal vez vamos a ver aún estoy como aprendiendo bastante la verdad no tengo idea todos tus órdenes y objetos se almacenarán localmente esto significa que no puedes acceder a este orden y recoger estos objetos desde otra localidad ok o sea si yo guardo vender orden comprar orden misión orden hecha en vistazo tu orden mostrar crear orden de compra ok completar tomar aquí o sea todos mis objetos o sea todos tus órdenes y objetos son almacenados localmente que significa aquí están vendiendo objetos y yo todavía no sé aún mis órdenes no tengo órdenes ok mostrar orden de compra tampoco tengo órdenes de compra crear una orden como eso pero yo claro me gustaría saber más que eso me gustaría saber dónde yo puedo guardar mis cosas o mis objetos porque al final al final ah aquí supongo que es este cofre gigante tus objetos en este banco están almacenados localmente significa que no puedes acceder a ellos desde otro localidad ok entonces me dice que claramente supongo que hay una hay un una tecla rápida para poder mover esto pero pareciera que no pareciera que ok no lo quiero no lo quiero bueno no lo quiero no lo quiero entonces pareciera que que no pareciera que tengo que arrastrar esto acá y esto lo voy a arrastrar porque la verdad por ahora sistema armadura 127 14 y me da bonificaciones de físico y esto también me da bonificaciones de físico y cosas por el estilo entonces por ahora voy a guardar esto que creo que lo más importante es lo que llevo puesto el resto no lo voy a guardar entonces supuestamente según el mapa aquí está lo que yo necesito hablar ah acá aquí está fíjense que me lo marco allá mira otro despertó de la madre tierra puesto que el comandante te mandó hasta aquí bueno muy bien te hará un verdadero aventurero necesito aprender cómo sobrevivir en albión cómo recoger cómo fabricar ahora está ahí el primer paso es elegir un arma ok entonces yo aquí arco no o sea puedo elegir supuestamente como una especie de profesión entre comillas pero yo después en el tiempo puedo craftear o puedo crear una nueva y da lo mismo o sea al final no no influye ok entonces yo amo mucho los magos probablemente me voy a ir asesino tirador asesino lanzador druida debes comenzar con esta arma ok o sea podría ser arco podría dañar áreas específicas yo creo que voy a elegir mago la verdad que son como es la profesión que más me gusta ahora tiene menos vía que cualquier profesión pero bueno el hacha del principiante no sé inteligente la magia no es para todas madera pero es necesario necesitar un hacha y un pico si yo tengo todo eso y queda lo mismo esto se ve bien tienes todo lo necesario no te olvides deseas recoger otros recursos diferentes parece que ser una persona fuerte estoy seguro ok una vez de las herramientas más importantes que tiene Albion en tu mapa saber exactamente dónde estás y lo que está disponible en tu vecindad es esencial no puedes encontrar todos los recursos en todos los ambientes cada ambiente tiene un propio recurso por ejemplo una vera buscar piedras en pantano abrir el mapa del mundo vuelve a qué entonces ya me está diciendo que prácticamente no es que no en todos lados hay lo mismo o sea tienes que viajar y para eso vas a tener que reconectar cosas es hora de recoger los recursos para tu arma yo personalmente iría a Friendfermatch allí encontrarás minerales de cobre consigue al menos 8 unidades en Feeder Field Bandon encontrarás suficientes árboles para conseguir broncos lo primero voy a ir a Feedermatch que las misiones quedan acá o sea puedo verlo cuando yo quiera así que Feeder 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 Alben es bastante grande el mundo la verdad fíjense entonces Feeder Alben y Feeder March está más lejos así que voy a ir a Feeder Alben y que es por acá así que por ahora voy a hacer eso los gremios los voy a dejar ahí esto es curación heridas esto es lentiza al enemigo o sea son distintas cosas camino bastante lento igual si se dan cuenta no camino nada rápido ni nada es como que soy un poquito lenteja eeeh así que bueno voy a ir como les dije directamente al grano pero tampoco quiero morir así que tengo que tener mucho cuidado al ser mago y aquí estoy prácticamente en Feeder ok y que necesitaba sacar en Feeder minerales de cobre ok entonces vamos a buscar minerales de cobre realmente me gustó el juego bastante ahora quiero seguir avanzando soy un novato todavía no tengo nada soy una mierda eeeh y obviamente igual ya al haber comprado el paquete fundador me gusta porque estoy ayudando con el juego eeeh entonces pareciera que aquí puedo sacar madera osea abundante madera así que voy a irme por obviamente sacar la la hacha porque claramente la hacha es el material indicado para este sitio eeeh otro otro osea otra otra cosa sería estúpida la verdad porque aquí solamente vemos madera pero veo que el otro recinto está bastante lejos igual aún así y esto es para craftear mi arma así que voy a ya tengo ya tengo creo que recoge troncos de abedul ok no es cualquier no es cualquier tronco ojo este es tronco bruto no es tronco de abedul tronco bruto ok y cual es el tronco de abedul tronco bruto cual es el tronco de abedul tronco de abedul ok pero este es tronco en bruto porque sería diferente madera común de baja calidad usando este es el tronco de abedul te lo aseguro se lo aseguro estoy más que seguro así que chicos por lo menos hasta por ahora lo voy a dejar hasta acá porque ya estamos con el tiempo ya saben suscríbanse dejenle comenten y los veo pronto en un próximo episodio de Albion cuídense de Albion de Albion de Albion